Música 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 y a Jeremia, que representó el grupo Mutuel Solidarité, que, junto con HVE, ha hecho una actividad en el objetivo para que la gente pueda vivir bien. ¿Qué es la actividad de los primeros jóvenes? ¿Qué es la actividad de los primeros jóvenes? ¿Qué es la actividad que nos hace? Muchas gracias. En este puesto, en el método de los primeros jóvenes, después de 1 año, en el trabajo. Por supuesto, la actividad es el primeros jóvenes en el primeros de los primeros Jemen de 2024. Así que, durante los primeros jóvenes jóvenes, te proporcionan el préstamo hacia abajo, te arrastran y te arrastran a través de las empresas. Porque la actividad es la fecha, no es porque solamente es para celebrar elлаc Smartén, es porque la solidaridad es un grupo que trabaja en el campo de desarrollo durable. ¿Aquí eso es un financiamiento internacional o nacional? No, no hay financiamiento ni nacional ni internacional. Es un país con HPE, con ZAMI-HPE, que se puede hacer para hacer eso hoy. Sí, no sabemos que hay gente que escrita y no puede hacer para poder hacer las cosas que son huesos. Nosotros, como organizadores, no tenemos que hacer para hacer las cosas, pero no sabemos que hay que hacer las cosas que están instaladas por el mundo, para poder hacer las cosas que se lleven. No, 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 no. No, 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 no. Porque hay muchas preguntas y te respondan. Sí, nosotros no tenemos pobres ni pobres ni pobres, pero tenemos todo pobres. Así que nosotros tenemos que hacer una forma de formación que nos permitan y permitir que nos fuimos de todo pobres. Incluso todos los pobres tenemos que hacer todo pobres, así que nosotros vamos a dejarlo aquí. Ahora vamos a añadir que es un movimiento que va a comenzar para que el propósito sea propósito. Esto es un concepto de sensibilización. Efectivamente, con Jérémy Sontilla, hay una formación para la gestión de los objetos. Esto es el primer paso. Hay un truco muy bien. Hay un poco más que se ha terminado. Hay un truco muy bien. Hay un truco muy bien. Hay un truco muy bien. Pero esto es el primer paso. Así que no podemos sensibilizar todo el mundo en los días. Pero yo quiero que el año siguiente, en este momento, la población de Botkin comprens que no podemos vivir en los actos. Botkin está en la zona de turismo ecológico. ¿Pero que lo sé exactamente que es Botkin que nos viene a recaturar? No, porque hace más de 10 años, tenemos que trabajar en Botkin. Tenemos que trabajar en la zona de la comunidad. Tenemos que trabajar en la zona de la comunidad. Tenemos que trabajar. Y todo el mundo de Botkin hace parte de un movimiento desde casi 5 años. Entonces, Botkin está en nuestro modelo para el otro lado. ¿Cuál es el objetivo de la comunidad de Botkin? ¿Cuál es el objetivo de la comunidad de Botkin? ¿Cuál es el objetivo de la comunidad de Botkin? ¿Cuál es la comunidad de Botkin? ¿Cuál es el objetivo de la comunidad? ¿Quién está organizando la organización de todo el foco para que nos escuelas de la Iglesia de la Iglesia? Nosotros no podemos ir a la construcción de esto, pero es claro que el Estado mismo no tiene que hacer algo para hacer esto, pero no podemos hacer esto si los ciudadanos mismos no exigieron el Estado para hacer algo para hacer esto. Nosotros mismos no hacemos, los ciudadanos no hacemos, así que el Estado mismo está en la piel. ¿Y un mensaje para toda la población? ¿Y un mensaje para toda la población? A partir de hoy, nos vamos a hacer esto para crear esto, porque tenemos un modelo para el país, para la zona y la localidad. Gracias.